Cientos de palestinos intentan caldear el ambiente en la plaza Yasser Arafat de Ramallah, más fría que hace un año y algo menos con cubidad. De repente, silencio, para escuchar el discurso de su presidente Abbas ante la ONU, el mismo día que hace 65 años la Asamblea General reconocía al Estado de Israel. Sus palabras suscitan aplausos y dentro y fuera, y también esperanzas. Esperamos no volver a ver más los checkpoints y que consigamos la libertad porque la mayoría del mundo está con nosotros, nos dice Muna. Y con la votación, la plaza estalla de alegría. Con vítores, aplausos e incluso con disparos al aire, cientos de palestinos han desafiado al frío para celebrar aquí en Ramallah los 138 votos a favor de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es momento de celebrar, pero ¿qué supone ese reconocimiento? Tendremos a nuestro alcance a todos los organismos internacionales y podremos negociar mejor con Israel. Es un gran apoyo internacional de los palestinos, nos explica el analista político Jihad Harv. Es una victoria diplomática, pero nadie le pide cuentas a Israel, así que nada cambiará realmente, nos dice Ashraf.